Bienvenidos a la última sesión de esta capacitación en línea sobre la clasificación de cultivos con radar de apertura sintética y teledetección óptica. Les habla Erika Podest, soy científica en el laboratorio de propulsión a chorro e instructora con el programa RSET. La sesión de hoy es sobre la extracción de variables biofísicas con datos ópticos como apoyo al monitoreo de prácticas agrícolas. La presentación fue armada y presentada en inglés por el profesor Pierre de Founi y la doctora Sophie Bontemps, ambos profesores en la Facultad de Bioingeniería de la Universidad Católica de Louvain en Bélgica. El material fue traducido al español por Amalia Castro Gómez de la Agencia Espacial Europea y será presentado por ella. Estamos muy agradecidos por la contribución del profesor de Founi y de la doctora Bontemps en esta capacitación y Amalia Castro Gómez por la presentación a continuación. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bienvenidos a la quinta sesión del curso de clasificación de cultivos con radar de apertura sintética y teledetección óptica. Esta sesión tratará sobre la extracción de variables biofísicas con datos ópticos como apoyo al monitoreo de prácticas agrícolas. Los instructores son el profesor Pierre de Founi y la doctora Sophie Bontemps, ambos profesores de la Facultad de Bioingeniería de la Universidad de Louvain en Bélgica. Yo presento la versión en castellano a nombre de ellos y me llamo Amalia Castro Gómez. Trabajo para la Agencia Espacial Europea dando apoyo al desarrollo de cursos educativos. En esta sesión, el profesor de Founi y la doctora Bontemps nos hablarán de su amplia experiencia en las aplicaciones agrícolas en contextos muy diferentes. Esta sesión viene después de otras cuatro y, a diferencia de las dos anteriores, aquí nos centraremos principalmente en las imágenes ópticas para el monitoreo agrícola. Al final de esta sesión, ustedes tendrán una base sobre los índices espectrales y las variables biofísicas relevantes para la agricultura. Habremos visto cómo calibrar modelos de extracción de variables biofísicas, cómo evaluar su rendimiento. Habremos aprendido también qué es la fenometría, cuál es su utilidad, en concreto a la hora de apoyar el seguimiento de las prácticas agrícolas. Habrán aprendido también cómo las variables biofísicas pueden respaldar las estimaciones del rendimiento de los cultivos. Y por último, habrán aprendido qué son las cajas de herramientas de la Agencia Espacial Europea Send2Agri, Send4CAP y Send4Stat, y cómo ustedes pueden empezar a usarlas. Esta sesión de formación está organizada en seis secciones. Comenzaremos con los antecedentes teóricos sobre los índices espectrales y las variables biofísicas. Luego nos centraremos en los métodos para su estimación. Esta es la parte creada por el profesor Pierre de Fourny. Y después veremos la parte creada por la doctora Sophie Bontain, la parte de fenometría, donde describiremos el ciclo del cultivo y el monitoreo de las prácticas agrícolas. Presentaremos así el uso de variables biofísicas para la estimación del rendimiento y algunas cajas de herramientas abiertas y gratuitas. Y finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas que le permitirá interactuar con los instructores, con sus comentarios o sus preguntas. Comencemos con la sección número 1 para presentar los índices espectrales y las variables biofísicas relevantes para la agricultura. El seguimiento del desarrollo de la vegetación se puede realizar de varias maneras. Una es directamente desde el terreno, con mediciones de las plantas. Otra es desde un vehículo no tripulado o bien con las observaciones satelitales. Y la tercera es un enfoque que nos permite utilizar índices espectrales o radiométricos, cuyo objetivo es capturar el cambio en la vegetación. Estos índices se basan en la firma espectral, que representa los valores de reflectancia de la superficie en función de la longitud de onda. Estas firmas espectrales son muy diferentes según el objeto que se observa y sus propiedades. Por ejemplo, en el gráfico ven el agua en azul y en rojo ven el suelo. Son patrones muy distintos y también lo son del patrón de la vegetación verde, que se representa en verde en la gráfica. Visualmente, cuando mostramos una composición de infrarrojo cercano, cuanto más verde es la vegetación, más roja nos aparece en esta composición de infrarrojo cercano. Aquí, el 24 de marzo, vemos que el trigo de invierno sembrado antes del invierno aparece un poco rojizo, mientras que los campos de maíz y de remolacha azucarera son simplemente tierra desnuda. En los meses siguientes, el trigo de invierno crece rápidamente y se pone de un color muy rojo, mientras que los otros dos cultivos se sembraron a fines, al final de abril, y aún no son visibles. A finales de mayo, el desarrollo de la remolacha azucarera se vuelve muy visible, mientras que el maíz está apenas emergiendo. Y en junio, los tres campos están cubiertos de vegetación, pero a mediados de julio se alcanza la madurez del trigo de invierno y la vegetación se vuelve senescente. En agosto, el trigo de invierno se cosecha y esto hace que la parcela pase a tener suelo desnudo, mientras que el maíz se cosecha a mediados de septiembre y la remolacha azucarera a mediados de octubre. Para extraer una señal específica de la firma espectral, hay muchos índices espectrales que se pueden calcular. ¿Cuál es el mecanismo específico en la firma espectral de la vegetación verde? La fuerte absorción de la luz solar en las bandas azul y roja, gracias a los pigmentos de clorofila para realizar la fotosíntesis, y la alta reflectancia en el infrarrojo cercano, debido a la estructura interna de la hoja verde, hecha de un mesófilo esponjoso. Este comportamiento contrastado de reflectancia muy baja en el rojo y reflectancia muy alta en el infrarrojo cercano es la base de la mayoría de los índices de vegetación. El más popular es el índice diferencial de vegetación normalizado, el NDVI por sus siglas en inglés, calculado como el ratio de la diferencia de reflectancia en estas dos bandas sobre la suma de estas bandas. Tenemos el llamado índice angular, ya que su valor de isolínea se evoluciona de acuerdo con el ángulo en el origen, desde la línea del suelo desnudo, donde el NDVI tiene un valor de cero, y donde para un dosel vegetal verde, alcanza valores altos de 0,6 o 0,8. De manera similar, se puede calcular el llamado índice diferencial de agua normalizado, NDVI por sus siglas en inglés, en función de las bandas de absorción de agua en el dominio infrarrojo de onda corta, para resaltar el contenido de agua en el dosel de la vegetación verde. El NDVI se usa muy a menudo para monitorear el ciclo estacional de la vegetación. Por lo general, la tierra cultivada muestra primero una firma espectral de suelo desnudo, cuando se prepara el suelo y se siembra el cultivo. A lo largo del ciclo de crecimiento, la firma espectral se convertirá en la firma del dosel verde completo, hasta su madurez o senescencia, que será cada vez más similar a una firma de suelo desnudo, debido a la reducción del contenido de clorofila y de agua en la estructura interna de la hoja. Muchos índices de vegetación se han diseñado utilizando los mismos principios para propósitos similares, a menudo para mejorar un aspecto específico, como reducir la influencia de la reflectancia del suelo en el valor del índice de vegetación. En el lado derecho de la diapositiva, tenemos una imagen del NDVI que resalta en colores más oscuros aquellos píxeles sin vegetación verde o con muy poca vegetación verde, y en blanco la vegetación verde, que sería roja en una imagen en falso color. El NDVI es tan popular que el instrumento de mano permite a los agricultores medirlo también en el campo. Gracias a los satélites más recientes, como Sentinel-2 o Worldview-3, se pueden calcular aún más índices de vegetación utilizando la región del borde o margen rojo que corresponde a la transición rojo-infrarrojo cercano, que cambia rápidamente y que está muy influenciada por el contenido de clorofila del dosel. Y también está influenciada más indirectamente por el contenido de nitrógeno del dosel. Por ejemplo, la posición del margen rojo correspondiente al punto de inflexión se traslada a longitudes de onda más largas según el contenido de clorofila aumenta. Por lo tanto, se utilizan muchos índices muy específicos para estimar la concentración de clorofila, en particular porque se ven menos afectados por factores como el suelo que hay de fondo, la intensidad del sol incidente y la geometría de la visualización. Esta diapositiva nos muestra el valor de NDVI para la vegetación y del NDWI para el agua para un paisaje agrícola. Ilustra lo que uno mismo puede hacer en la herramienta llamada Sentinel-2 Playground, a donde ustedes pueden ir haciendo clic en el nombre. Esta plataforma es muy interactiva. Puede mostrar los resultados de diferentes índices espectrales para cualquier imagen de Sentinel-2 que usted seleccione en todo el mundo e incluso puede calcular su propio índice espectral usando una pestaña personalizada. Le recomendamos que vaya allí para familiarizarse con el contenido de los diversos índices comparando la composición de color regular y los valores del índice espectral. Como pueden haber visto o como verán en el Sentinel-2 Playground, muchas imágenes están cubiertas por nubes o afectadas por perturbaciones atmosféricas como la neblina o los aerosoles. Aquí se muestra una serie temporal de NDVI para tres satélites diferentes MODIS a 250 metros, LANSAT-8 a 30 metros y Sentinel-2 a 10 metros, correspondiente a la temporada agrícola en Senegal. Las líneas continuas corresponden a las imágenes más libres de nubes, mientras que todos los triángulos azules corresponden a la imagen de abajo en gran parte afectada por las nubes. Pueden ir a la plataforma ASAP para seleccionar el área que les interese y visualizar una serie temporal del NDVI para su periodo de interés. Los índices espectrales normalizados tienden a minimizar las perturbaciones atmosféricas residuales, así como los efectos angulares de la observación bidireccional, lo cual se ilustra aquí mediante dos imágenes de la misma parcela, pero tomadas desde dos ángulos de visión diferentes. Sin embargo, es de suma importancia calcular estos índices espectrales a partir de imágenes de reflectancia de la superficie de nivel 2a, es decir, L2a, que se producen gracias a la corrección atmosférica y a las máscaras de nubes y de sombras de nubes. Para concluir sobre los índices espectrales, cabe mencionar que las bandas espectrales en las cuales se registran datos para una imagen de satélite varían según los diferentes sensores. Como ilustran todas estas firmas espectrales, se han seleccionado algunas bandas porque son principalmente sensibles a componentes muy específicos de un cultivo o de un tipo de factor de estrés. Esto también estará definido por el ancho de banda y por la sensibilidad de las bandas espectrales del instrumento. Como el número de bandas varía de un instrumento a otro, el sitio web de la base de datos de índices espectrales proporciona la fórmula de bandas adecuada para cientos de índices espectrales calculados a partir de la mayoría de los diferentes instrumentos satelitales. Además de los índices espectrales derivados directamente de la reflectancia de la superficie, el otro enfoque para monitorear el desarrollo del cultivo se basa en la estimación de variables biofísicas. A diferencia de los índices espectrales, las variables biofísicas son características de las plantas o rasgos que existen por sí mismos y pueden medirse en campo o estimarse mediante teledetección a varias escalas dependiendo de la resolución espacial del sensor a nivel de la hoja, de planta, del dosel o del paisaje. Estos rasgos de la planta incluyen el LAI, FAPAR, FCOVER, ALBEDO, el contenido de clorofila del dosel, el contenido de agua de la hoja, la superficie foliar específica o la temperatura del dosel. Cada uno de ellos está relacionado con procesos del cultivo de interés para la agricultura, como la fotosíntesis, el manejo del nitrógeno, etc. En la parte inferior derecha hay una ilustración que resalta la firma espectral respectiva de acuerdo con la salud de la planta. En la teledetección, las mediciones en campo de las variables biofísicas sirven como observación de referencia que se utilizará para la calibración y o para la validación. El desafío es hacer coincidir la escala de medición en campo con la escala de la observación satelital. Para hacerlo, definimos una unidad de muestreo elemental, UME, que se describe mediante varias mediciones en campo representativas de un área correspondiente a un píxel o, típicamente, a 3x3 píxeles de la imagen de satélite. De hecho, la huella de una sola medición en campo es mucho más pequeña que un píxel y esta es la razón por la que existen varios protocolos de muestreo sobre el terreno para obtener el valor promedio de la variable biofísica para toda la unidad de muestreo elemental. Un protocolo de campo se define por el número de muestras, la elección de su ubicación, la hora de las mediciones, la homogeneidad y la diversidad de las muestras y, por último, pero no menos importante, por el tamaño de la unidad de muestreo elemental. El tamaño de una unidad de muestreo elemental debe coincidir al menos con el tamaño real de la observación de teledetección, que no es el tamaño del píxel. Esto sería demasiado simple. La huella de un instrumento en órbita se define como el ángulo de campo de visión instantáneo. Si bien este ángulo es constante, el campo de visión instantáneo proyectado en el suelo puede variar a lo largo de la imagen dependiendo del instrumento o más bien del sistema que se encarga de tomar las imágenes. Estos elementos definieron la función Point Spread, que describe la respuesta del sistema de imágenes a un objeto puntual. Los gráficos resaltan claramente el hecho de que la parte central del campo de visión instantáneo mínimo es la que más contribuye al resplandor y el área que contribuye efectivamente a la medición del resplandor excede el tamaño de píxel e incluso el campo de visión proyectado desde el suelo. Definamos ahora con precisión cuatro de las variables biofísicas clave para la agricultura. La fracción de cobertura F-Cover la fracción de cobertura verde vista desde lo alto mediante LiDAR o mediante una fotografía vertical. Esta variable estructural del dosel es adimensional e independiente de la geometría de iluminación a diferencia de FAPAR. Se satura con bastante rapidez al 100% de cobertura pero es muy sensible a la fracción de cobertura baja. Esta animación nos muestra la cubierta verde de un campo de trigo a lo largo de la temporada. El FAPAR o fracción de radiación fotosintéticamente activa absorbida es la relación entre la radiación fotosintéticamente activa incidente y la fracción transmitida a través del dosel. Los valores tienen un rango de 0 a casi 1 para vegetación completamente verde y se utiliza como descriptor de los procesos de fotosíntesis y de evapotranspiración. Como está directamente relacionado con la transferencia radiativa al igual que las mediciones de teledetección no hay ninguna hipótesis detrás de su extracción usando un satélite. Sin embargo el principal inconveniente es el hecho de que su valor depende de las condiciones de iluminación. Y esta es la razón por la que es mejor medir continuamente el FAPAR utilizando una instalación de los sensores permanente durante días o incluso durante una temporada. Para la medición instantánea también podemos utilizar un conjunto lineal de sensores como un septómetro que mide por encima y por debajo del dosel de la vegetación. Como esta variable biofísica está directamente relacionada con el proceso de fotosíntesis permite estimar la acumulación de biomasa a lo largo del tiempo. Una tercera variable biofísica importante es el contenido de clorofila del dosel CCC por sus siglas en inglés definido por la cantidad total de pigmentos de clorofila A y B por unidad de superficie terrestre y expresada en gramos por metro cuadrado. Esta variable está estrechamente relacionada con el contenido de planta y se puede utilizar para el manejo de la fertilización. Como lo ilustra la firma espectral del pigmento, la alta reflectancia a 550 nanómetros indica una baja absorción de clorofila a 550 nanómetros, lo que hace que esta longitud de onda sea sensible a un gran rango de valores del contenido de clorofila del dosel y no se sature fácilmente. Sin embargo, es menos sensible a los cambios de clorofila que la banda de 675 nanómetros. Los instrumentos de campo que utilizan un medidor de una sola hoja como SPAD o Dualex miden la clorofila en función de la transmitancia de la luz a dos longitudes de onda para estimar el valor del contenido de clorofila del dosel y para ir de la hoja al dosel se requiere una estimación de la biomasa verde total para así proporcionar una buena estimación del contenido de clorofila a escala del dosel según lo estimado por centinela 2 en el gráfico que ven de la izquierda. El índice de superficie foliar es una variable biofísica también muy popular pero debemos aclarar ciertas cosas en teledetección nos ocupamos necesariamente del índice de áreas verdes I A V por sus siglas en castellano G A I por sus siglas en inglés incluyendo la hoja pero también el tallo y todos los elementos verdes de la planta el índice de áreas verdes verdadero es la superficie total de todos los elementos verdes por unidad de superficie y esto se puede medir cortando las plantas en la mayoría de los casos la medición de campo del índice de áreas verdes se basa en mediciones radiativas utilizando fotografías hemisféricas o un instrumento específico para estimar las áreas verdes suelo esto corresponde al índice de áreas verdes efectivo una vez extraído de las observaciones satelitales hablamos de índice de áreas verdes aparente que depende de los supuestos asociados al algoritmo de estimación por ejemplo orientación de las hojas agrupamiento de hojas en la siguiente sección la sección número 2 vamos a seguir con los contenidos creados por el profesor Pierre de Fourny hablaremos sobre la calibración de modelos para recuperar los valores de las variables biofísicas y explicaremos cómo evaluar su rendimiento hay dos tipos de enfoques los modelos empíricos y los modelos basados en la física que utilizan modelos de transferencia radiativa los modelos empíricos se calibran con un conjunto específico de observaciones de referencia o de campo se basan en regresiones estadísticas o relaciones de aprendizaje automático entre los valores de los índices espectrales y los valores de campo de referencia una vez calibrado el modelo la validación del modelo estima el error de predicción del modelo utilizando un conjunto de datos independiente el gráfico de la derecha muestra la coincidencia entre la medición en campo y sus valores estimados a partir del satélite spot utilizando una regresión multivariante escalonada los modelos empíricos se calibran localmente y pueden ser muy eficientes pero solo son válidos para el área y las condiciones correspondientes a la calibración del conjunto de datos al contrario los modelos basados en la física son mucho más complejos pero también son transferibles a otras áreas y otras condiciones ya que están diseñados para ser genéricos de hecho los modelos basados en la física que son mucho más complejos como decíamos ya que se basan en modelos de transferencia radiativa basándose en una descripción detallada de las propiedades estructurales y ópticas de una sola hoja o de todo el dosel de vegetación pueden simular la absorción la transmitancia y la reflectancia del dosel para cualquier banda espectral y para todos los ángulos de incidencia del sol y todas las geometrías de visualización para el nivel de la hoja prospect es el modelo más popular que se utiliza aquí en la denominada caja de herramientas bvnet bv sería el acrónimo en inglés para variable biofísica a partir de la distribución previa de geometrías y variables biofísicas se simula la reflectancia espectral y todas estas simulaciones y los correspondientes valores de las variables biofísicas utilizadas para definir el modelo radiativo se utilizan para entrenar y calibrar una red neuronal artificial los rendimientos del modelo se pueden cuantificar utilizando sólo la entrada y la salida del modelo pero la validación real de los rendimientos de extracción del índice de áreas verdes por ejemplo sólo se pueden realizar comparándolos con las mediciones de campo de referencia como aquí en el gráfico el análisis de análisis de estimación de variable biofísica debe basarse en un conjunto de métricas como el error absoluto medio el error cuadrático medio el sesgo la desviación estándar del error o el error cuadrático medio relativo en el gráfico que ven a la izquierda el color de los puntos indica la temperatura acumulada a lo largo de la temporada mostrando un error mayor para los puntos más amarillentos pero no siempre el gráfico de la derecha nos proporciona una explicación trazando el error del índice de áreas verdes según la etapa de desarrollo y mostrando que tanto los valores del índice de áreas verdes como la senescencia de la planta explican el rendimiento del modelo de manera similar la evaluación del rendimiento puede enfocarse en el sesgo que muestra específicamente una sobreestimación para las primeras etapas y luego una tendencia a la subestimación para las etapas posteriores el análisis del RMS relativo también es muy interesante ya que demuestra que el error relativo es mínimo durante las etapas clave del desarrollo desde el alargamiento del tallo hasta la floración y el desarrollo del grano todos estos resultados presentados aquí son válidos sólo para el trigo de invierno pero son ilustrativos de cómo se puede completar una evaluación de rendimiento de hecho es de vital importancia considerar siempre validar los resultados de cualquier enfoque de modelado así como validar en su contexto cualquier producto de variable biofísica que pueda encontrar disponible antes de utilizar un producto de variable biofísica lo mínimo es sin duda solicitar y leer el informe de validación de los productos que se pretende utilizar y ahora vamos a la segunda parte de esta sesión cuyos contenidos han sido creados por la doctora Sophie Bontó donde veremos el uso de índices espectrales y variables biofísicas para aplicaciones agrícolas en resumen esta segunda parte trata más sobre el uso práctico de variables biofísicas y de índices espectrales para la agricultura esta segunda parte incluirá los apartados 3 a 6 que pueden ver aquí así que vamos ahora con la sección 3 que trata sobre la fenometría que nos permite identificar la distribución y el momento la etapa en la que están los diferentes tipos de cultivo comenzamos con algunas definiciones para asegurarnos de que estamos todos hablando de lo mismo primero que es la fenología la fenología de las plantas se define las etapas de desarrollo de la planta y también registra las fechas de estas etapas entonces la fenología es la definición de las etapas de desarrollo y las fechas de estas etapas si las plantas que observamos son un cultivo entonces estamos hablando de fenología agrícola o agrofenología y en agrofenología hay algunos sistemas convencionales que se han definido como el BBCH este es el que la doctora Sophie Bonton nos presenta en las figuras de esta diapositiva estos sistemas se han definido perdón han definido una lista convencional de etapas y para cada planta han definido las fechas en las que se espera que cada una de esas etapas tenga lugar por supuesto este calendario de cultivo también dependerá de dónde se observen estas plantas porque no observaremos el mismo calendario si estamos en un ambiente templado o en un ambiente tropical entonces la fenología del cultivo perdón en la fenología del cultivo el cultivo se está desarrollando en varias etapas y podemos esperar que cada etapa tenga lugar en un cierto periodo dentro del año el seguimiento de la fenología es muy interesante en agricultura porque nos permite caracterizar los diferentes tipos de cultivos cada tipo de cultivo tendrá su propia fenología y nos permitirá también controlar el ciclo de crecimiento del cultivo para realizar este seguimiento fenológico trabajaremos con un análisis de series temporales significa que no analizaremos una sola imagen o un solo índice espectral o una sola variable biofísica analizaremos en cambio una serie de imágenes dentro del año o dentro del ciclo de crecimiento entonces para hacer este análisis de series temporales la primera opción es considerar todas las fechas por lo que este es un ejemplo en el que se comparan parcelas de trigo de invierno y de cebada de invierno estos dos cultivos son bastante similares para poder distinguirlos trazamos el NDVI o sea su índice diferencial de vegetación normalizado para cada parcela y podemos ver que de hecho hay una pequeña diferencia entre los ciclos de cada cultivo esta diferencia tiene lugar en el periodo donde la vegetación está en su máxima expresión la etapa de meseta que para el trigo de invierno es más largo y tiene lugar un poco antes entonces al considerar estos dos aspectos es posible diferenciar entre los dos cultivos y hacer un mapeo de estos dos cultivos y más en general podemos hacer un mapa de tipos generales de cultivos basado en los ciclos de crecimiento y en las variables biofísicas otra forma de analizar las series temporales de las variables biofísicas es extraer métricas temporales específicas del cultivo que se relacionen con la fenología cuando hablamos de cultivos hay algunas etapas que siempre ocurren para tener un cultivo primero hay que tener suelo desnudo que corresponde a la preparación del suelo la siembra etcétera luego el cultivo emerge crece rápidamente y llega a una especie de meseta donde la vegetación se mantiene luego madura y luego vienen la senescencia y la cosecha y luego nuevamente el suelo desnudo para todos los cultivos ocurren estas etapas sucesivas lo que diferirá son las fechas del cultivo y también quizás la amplitud de la vegetación es decir la diferencia entre el suelo desnudo y la máxima vegetación y así podemos extraer algunas mediciones fenométricas algunas métricas que nos permitirán diferenciar los distintos cultivos por ejemplo aquí se obtiene el rojo máximo que corresponde al periodo en el que el suelo está desnudo es decir para obtener el periodo en el que el suelo está desnudo se buscan los valores máximos de rojo para conocer el periodo de emergencia de la vegetación donde la vegetación está creciendo podemos usar la pendiente positiva de su NDVI o de su variable biofísica para la senescencia usaríamos la máxima pendiente negativa y cuando la vegetación está estable podemos usar el NDVI máximo y después de la cosecha el NDVI mínimo entonces es posible establecer una relación entre las etapas fenológicas y la señal de reflectancia y esto es a lo que nos referimos cuando decimos fenometría en las métricas temporales específicas del cultivo aquí hay un ejemplo nos interesa el inicio de la temporada y podemos elegir cómo definirlo primero con criterios locales o sea definimos el inicio de temporada en función de cuando el NDVI o el EVI o el LAI sea cual sea el índice alcanza un cierto umbral hablamos entonces de un umbral absoluto pero otra manera de definir el inicio de temporada es con un umbral relativo es decir que el inicio de temporada se alcanza cuando el NDVI ha alcanzado el 10 o 20% de la amplitud si estamos trabajando así necesitamos conocer la amplitud y esto significa que debemos esperar al menos a la mitad de la temporada o bien una tercera manera es olvidarnos del umbral y simplemente hacer un análisis de la curva y observar su derivada para encontrar puntos de inflexión entonces hay diferentes formas de definir la fenometría y la idea detrás de la fenometría es simplemente vincular las etapas fenológicas con una firma temporal y espectral en sus variables biofísicas veamos ahora algunas aplicaciones para la fenometría el primero es un calendario de cultivos de arroz un calendario dinámico de arroz para ello se ha trabajado en diferentes regiones del mundo y con índices de vegetación diferentes NDVI o EVI aquí se ve en verde el índice de vegetación del arroz primero suelo desnudo luego emerge el cultivo luego crece rápidamente luego tenemos la senescencia la cosecha y nuevamente el suelo desnudo pero como estamos hablando de arroz también estamos hablando de inundaciones y podemos ver en azul oscuro la señal del agua basándonos en la señal de la vegetación podemos definir la fenometría correspondiente al suelo desnudo y a la inundación luego la aparición del cultivo correspondiente al inicio de la temporada luego el desarrollo de la floración correspondiente al máximo del índice de vegetación y la madurez que viene tras la senescencia se ha identificado toda esta fenometría en diferentes países y en diferentes entornos un ambiente templado con arroz de una temporada por ejemplo en España y en Turquía o lo mismo en el ambiente tropical de Bangladesh y luego en algunas regiones más complicadas donde de hecho el arroz fue la segunda cosecha después de la cosecha de invierno así que se necesitaba identificar la temporada adecuada para buscar la fenometría y luego también hubo un poco más de complejidad en la región tropical donde nuevamente podemos tener dos o tres cultivos de arroz sucesivos es decir que tenemos diferentes ciclos para analizar con estos análisis obtenemos las fechas de las diferentes etapas en los diferentes países en las diferentes regiones y teniendo estas fechas podemos crear mapas entonces esto se vuelve interesante porque podemos construir un mapa para cada etapa fenológica aquí tenemos los días de la siembra los días del inicio de la floración esto es así para cada año y luego podemos comparar cada año con el anterior para intentar identificar anomalías este que ven es un ejemplo en Italia para la siembra podemos ver que el año 2013 fue un poco anómalo la siembra tuvo lugar más tarde de lo habitual porque en 2013 la primavera fue muy húmeda muy lluviosa y la siembra tuvo que realizarse un poco más tarde para la floración es todo lo contrario en 2003 podemos observar en 2003 podemos observar que la floración tuvo lugar muy temprano porque fue un año muy caluroso y así con estas anomalías se puede brindar información sobre el estado del cultivo el ciclo de crecimiento del cultivo y esto alimenta los sistemas de alerta temprana que tiene cada país o cada región los sistemas operativos de alerta temprana tras este primer ejemplo con el arroz aquí tenemos un segundo ejemplo más o menos en la misma línea pero estamos en Sudáfrica hablando del maíz la doctora Sophie Bunton nos cuenta que ellos pudieron mapear la etapa emergente del maíz y lo realmente interesante es ver que aquí hay un claro gradiente entre la parte oeste y la parte este de la imagen en la parte oeste podemos ver que la emergencia del maíz tiene lugar significativamente más tarde que en la parte este probablemente debido a un efecto climático el maíz empieza su desarrollo antes en la parte este en la parte oriental otro tipo de aplicación con la fenometría ya no estamos a escala regional estamos a una escala mucho menor a nivel de la granja o incluso a nivel de la parcela podemos caracterizar las etapas fenológicas a nivel de la parcela durante la temporada y podemos volver a hacer un mapeo caracterizando aquí la labranza o arado la floración la madurez la duración del periodo donde hay vegetación etcétera vemos que es bastante consistente y lo que es aún más interesante es que cuando comparamos estos mapas fenológicos con un mapa de las variedades cultivadas vemos que existe cierta correlación entonces aquí por ejemplo el mapa superior izquierdo tiene una variedad que se llama Nemesis y podemos observar que los campos son bastante consistentes y diferentes además de los otros campos en términos de su estado fenológico el mapeo con la fenometría también nos permite alcanzar un alto nivel de caracterización de cultivos dentro de lo que es el mapeo de observación de la tierra y esto es posible por supuesto porque estamos trabajando a nivel de la parcela y porque estamos trabajando con datos de alta resolución espacial si estuviéramos trabajando con datos de resolución espacial más gruesa este no sería el caso porque la señal se mezclaría y por lo tanto las diferentes variedades de arroz incluso a veces diferentes especies de cultivos se fusionarían en un solo píxel la siguiente sección trata sobre las prácticas agrícolas hay diferentes tipos de prácticas agrícolas que se pueden monitorear con las variables biofísicas y la idea es no solamente saber si se ha sembrado trigo cebada arroz o girasoles estamos interesados en saber qué está sucediendo a nivel de la parcela como hemos dicho antes este tipo de aplicación solo es posible porque estamos trabajando con una resolución espacial alta es decir porque tenemos una señal que es específica para esa parcela y por lo tanto específica para el cultivo que hay en ella una primera práctica agrícola que podemos monitorear con las variables biofísicas o con los índices espectrales en la agricultura es la siega en una pradera o pastizal permanente tenemos una imagen de la siega pero ¿qué buscamos para detectarla? estamos usando en los gráficos el NDVI pero también podríamos usar el índice de superficie foliar LI por sus siglas en inglés por ejemplo porque el índice de superficie foliar es una buena aproximación de la biomasa una pradera permanente que no se siegue tendría el tipo de señal que vemos en el gráfico superior el NDVI crece y permanece alto durante toda la temporada de crecimiento cuando hay una siega lo que observamos es que tenemos una disminución significativa y una caída de la señal varias veces durante el año estas caídas corresponden de hecho a un evento de siega y es lo que debemos buscar cuando intentamos detectarla tenemos abajo en el gráfico de abajo otro ejemplo de siega con una curva del NDVI en Europa el NDVI va aumentando y al estar en Europa el máximo se da en torno a abril luego permanece alto y tenemos dos caídas rápidas que suceden en junio y en julio y que corresponden a las siegas cuando observamos las imágenes a la derecha vemos claramente que la vegetación que estaba intacta en su lugar el 11 de junio ha sido eliminada ha sido eliminada el 19 de junio y lo mismo entre el 26 de julio y el 5 de agosto esto es lo que estábamos buscando y es lo que podemos detectar con sólo observar las disminuciones significativas del NDVI o del índice de superficie foliar en el perfil temporal este es un ejemplo de perfil en verde nos aparece el perfil la serie de NDVI estamos en España donde hay mucho sol no hay muchas nubes así que tenemos una señal de NDVI que es bastante completa no hay muchos huecos un perfil para para praderas permanentes se habría mantenido arriba muy alto como hemos visto antes pero aquí podemos ver que cuatro veces durante la temporada tenemos una bajada de los valores estas bajadas estas caídas se detectan como eventos de siega y corresponden a las marcas en amarillo que pueden ver en el gráfico de hecho estos gráficos se hicieron en un proyecto que se llama Send4Cup en el que el equipo de la doctora Sophie Bontain tuvo la oportunidad de visitar las parcelas y de recibir datos de campo y los datos de campo aparecen en azul como periodo de siega verdadero entonces en campo sabemos que efectivamente hubo cuatro eventos de siega en esta parcela por tanto existe una buena correspondencia entre las caídas de los valores del NDVI y los datos de campo estos eventos de siega se confirman cuando observamos datos de muy alta resolución espacial podemos ver que justo antes y justo después de las fechas de detección se ha asegado la vegetación para cada una de las fechas este es otro ejemplo exactamente para el mismo tipo de perfil y el mismo algoritmo pero ya no estamos en España estamos en los Países Bajos en los Países Bajos tenemos una gran cobertura de nubes entonces podemos ver que aquí nuestro perfil de NDVI presenta algunos huecos donde no tenemos información porque las imágenes estaban cubiertas por nubes y allí donde tenemos información donde tenemos observaciones sin nubes podemos detectar algunas disminuciones del NDVI que se interpretan como eventos de siega y cuando los comparamos con datos de campo de nuevo en color azul coincide bastante bien pero aún así hay una siega que proviene de los datos de campo y que no fue detectada por Sentinel-2 así que esta es una limitación de trabajar con datos ópticos podemos analizar el perfil podemos monitorear las prácticas agrícolas pero nos vemos obligados a centrar el análisis solo en las etapas donde no hay nubes en este caso nos hemos centrado en los datos ópticos para calcular las variables biofísicas y los índices espectrales en esta diapositiva la coincidencia entre los datos de campo los eventos algunos de los eventos detectados y las imágenes satelitales es visible con los datos de Planet bueno como decíamos hasta ahora nos hemos centrado en los datos ópticos para las variables biofísicas y los índices espectrales pero en esta diapositiva vemos que podemos tener el mismo tipo de variables de métricas calculadas a partir de datos de radar de apertura sintética SAR por sus siglas en inglés como por ejemplo Sentinel-1 en este caso los datos de radar de apertura sintética no se ven afectados por la cobertura de nubes por lo que cuando tenemos métricas de SAR de radar de apertura sintética significativas en este caso la coherencia podemos detectar también las prácticas agrícolas aquí vemos la coherencia en verde quizás se haya ya hablado de ella en las sesiones anteriores la idea de la coherencia es que las medidas de coherencia de una parcela son las mismas entre dos observaciones sucesivas entonces si hay una siega la coherencia debería disminuir entre esas dos imágenes sucesivas y esto es lo que se observa en algunos puntos de este gráfico hay una disminución de la coherencia y luego cuando la vegetación vuelve a crecer la coherencia aumenta esto tenemos la vegetación luego suelo desnudo luego nuevamente vegetación más vegetación y sucede así para todas las detecciones bueno esta diapositiva es sólo para decirles que nos enfocamos mucho en los datos ópticos pero que lo mismo es posible también con los dados perdón con los datos de radar de SAR y aquí vemos las imágenes adquiridas justo antes y después de uno de los eventos de siega una segunda práctica agrícola que también podemos detectar mediante variables biofísicas es la cosecha si tenemos un campo con un cultivo anual podemos buscar la cosecha y detectar también sus fechas estamos siempre dentro del proyecto SEND4CAP que usa datos ópticos y datos de radar de apertura sintética pero centrémonos solamente en el NDVI que es el índice espectral óptico que hemos introducido antes la razón fundamental de la detección de la cosecha es que tenemos el cultivo que está creciendo y luego veremos que el valor de la vegetación sube y permanece alto durante un cierto número de días seguido de manera repentina por una disminución brusca no es que la vegetación se haya secado es la cosecha recapitulando para detectar la cosecha necesitamos dos condiciones tener el valor de la vegetación a un nivel alto durante ciertas fechas y luego observar una disminución repentina a un valor bajo estas son las condiciones 1 y 2 las métricas 1 y 2 las otras son de datos de sentinel 1 pero para el NDVI tenemos las métricas 1 y 2 y cuando se dan estas dos condiciones se detecta la cosecha y se pueden saber sus fechas tenemos aquí una pequeña animación en la que las imágenes de altísima resolución corresponden a las diferentes fechas y podemos ver cuando sucede la cosecha con claridad en este ejemplo no sólo estábamos interesados en las fechas de la cosecha de los cultivos principales sino que también queríamos saber si se plantó un cultivo de cobertura después del cultivo principal y por eso se analizó el periodo que está en gris en la gráfica la idea era saber si durante ese periodo se sembró una segunda cosecha lo que significa que nuevamente definimos algunas métricas el objetivo era saber si el NDVI estaba aumentando durante ese periodo y si no hubo cosecha o sea un valor de NDVI que no disminuya con este fundamento podemos hacer un seguimiento tenemos aquí un ejemplo para tres parcelas pero se podría hacer también a escala nacional y este es un seguimiento del ciclo de crecimiento de un cultivo podemos ver que el NDVI está aumentando alcanza valores altos y luego cuando disminuye drásticamente es la cosecha podemos distinguir el perfil que se obtuvo antes de la cosecha para identificar qué tipo de cultivo es en este caso se trata de trigo de invierno y de trigo de primavera en las diferentes parcelas y luego podemos ver si tenemos durante un periodo determinado un cultivo de cobertura esto fue el caso en dos de las parcelas las de la gráfica superior y las de la gráfica inferior derecha pero probablemente no no fue así no hubo cultivo de cobertura en la parcela de la gráfica que tenemos abajo a la izquierda entonces simplemente haciendo un seguimiento de las variables biofísicas de sus tendencias en la serie temporal podemos comprender muchas cosas que están sucediendo en la parcela otro tipo de evento que podemos detectar es el arado o la labranza estamos viendo series temporales del NDVI pero podría ser también el índice de superficie foliar LAI y aquí este es un ejemplo en el que el arado se realizó inmediatamente después de la cosecha podemos ver que la disminución tuvo lugar y nuevamente tuvimos una segunda disminución más fuerte y esto es visible también en las imágenes a veces sucede que la labranza no se produce inmediatamente después de la cosecha sino un poco más tarde la línea verde que vemos en la gráfica es el NDVI y la lógica al detectar la labranza es que después de la cosecha viene la labranza y esto significa que el NDVI debe permanecer bajo pero para detectar la labranza aquí en este caso usar solamente el NDVI no es suficiente es decir usar solamente datos ópticos no es suficiente deberíamos introducir también algunos datos de radar de apertura sintética SAR por sus siglas en inglés y buscar alguna señal en la retrodispersión y en la serie temporal de la coherencia la retrodispersión debería permanecer alta y esto es lo que observamos en la gráfica y la coherencia debería aumentar y luego disminuir hacia una señal estable y es la combinación de estas métricas lo que permite detectar la labranza a veces es bastante simple como para los eventos de siega donde solo hace falta buscar la disminución del NDVI pero dependiendo del evento o la práctica que queramos monitorear a veces necesitamos introducir más información más métricas provenientes de datos ópticos provenientes de radar de apertura sintética para consolidar la detección tenemos aquí un último ejemplo de prácticas agrícolas que podemos monitorear es en este caso la fertilización y tenemos aquí un ejemplo en Mali en una pequeña explotación agrícola en un minifundio bueno el estudio utilizó datos de Sentinel-2 con una resolución espacial de 10 metros pero también usó datos de muy alta resolución espacial a un metro entonces a la izquierda ven la imagen combinada de estos dos tipos de datos y a la derecha vemos las gráficas del NDVI que se analizaron comparamos el comportamiento del NDVI en las parcelas que no fueron fertilizadas que se ven en las dos imágenes superiores las imágenes A y B y en las parcelas que sí fueron fertilizadas que es la imagen inferior la imagen C se pudo ver un impacto visible en el NDVI allí donde sí se aplicó la fertilización y podemos así marcar la diferencia entre las parcelas que recibieron estas aportaciones y aquellas que no otro tipo de aplicación se refiere a la utilidad de las variables biofísicas como apoyo a la estimación del rendimiento agrícola Si estamos interesados en la estimación del rendimiento de los cultivos es importante tener claro que no existe una metodología que sea completamente operativa con datos de alta resolución se está investigando la estimación del rendimiento de cultivos a partir de datos de alta resolución pero de momento todavía no existe una que sea operativa hay algunas metodologías que están surgiendo pero aún no están completamente afinadas y aún no se comprenden completamente en su mayoría con datos de alta resolución todavía estamos en el ámbito de investigación y desarrollo los sistemas operativos para la estimación del rendimiento de los cultivos se basan en datos de resolución espacial más gruesos por lo general la serie temporal de MODIS tienen que lidiar con el hecho de que con esta resolución espacial no se puede obtener una señal específica del cultivo significa que estamos trabajando a 250 metros de resolución por lo que el píxel que observamos en la mayor parte del mundo no corresponde solamente a una única parcela un píxel de este tamaño normalmente corresponde a un conjunto de parcelas y lo más probable es que las parcelas contengan distintos tipos de cultivo es decir que la señal que se observa es ciertamente una tierra de cultivo pero no se sabe exactamente de qué cultivo se trata es una mezcla y esta es una limitación real tiene un impacto en la utilidad de la señal en esta señal operativa con los datos de modis utilizados el objetivo no es encontrar un vínculo claro entre las variables biofísicas y el rendimiento del cultivo más bien el objetivo es evaluar las condiciones del cultivo el ciclo de crecimiento del cultivo en base a las variables biofísicas a las series temporales también y detectar cualquier anomalía que pueda tener un impacto en la producción al final de la temporada vamos a ver el ejemplo de crop monitor que es una es una iniciativa de geoglam este sitio web de seguimiento de cultivos tiene como objetivo proporcionar cada mes una síntesis de las condiciones de los cultivos en todo el mundo se centran en cuatro tipos principales de cultivo que se clasifican en distintos grupos como se puede ver aquí en la leyenda sobre la metodología que usan primero analizan datos de teledetección NDVI pero también precipitación temperatura humedad del suelo evapotranspiración y escorrentía para el NDVI cada mes hacen un mapa para estar informados sobre la cantidad de vegetación en cada lugar del mundo y lo más importante comparan este mapa con los de años anteriores para poder crear así un mapa de anomalías pueden detectar áreas en el mundo donde la vegetación no está creciendo como debería y pueden así interpretar estos datos de anomalías del NDVI y pueden también integrarlos con otra información proveniente de otros parámetros sobre cómo se hace dicha integración pues recopilan toda la información y luego cada mes organizan una teleconferencia un encuentro entre analistas estos analistas intentan evaluar el impacto de cualquier anomalía en la producción de cultivos al final de temporada y estos análisis y estos impactos se publican en boletines este es un ejemplo sí este es un ejemplo para sí están haciendo este tipo de análisis para cada región del mundo y para cada cultivo este es un ejemplo en África Oriental para el maíz podemos ver que las condiciones son malas en algunas regiones de este área algunas regiones de África Oriental están bajo observación pueden elaborar un poco más y publicar una estimación pueden publicar su mejor estimación de cuál sería la producción de cultivos al final de la temporada esta es la forma en que los datos de rendimiento agrícola se utilizan actualmente en la mayoría de los sistemas operativos para estimar el rendimiento las variables biofísicas se utilizan no para estimar directamente el rendimiento sino para evaluar las condiciones del cultivo por supuesto la llegada de las misiones Sentinel que son misiones operativas con alta resolución espacial está cambiando totalmente la situación porque cuando trabajamos con alta resolución espacial podemos tener una señal que corresponde al nivel de la parcela podemos entonces centrarnos en un cultivo específico y podemos esperar tener algún vínculo entre la señal que se observa y el rendimiento agrícola pero esto es algo bastante nuevo abre muchas oportunidades nuevas hay mucha investigación en este campo en este momento y también nuevos desafíos por eso decíamos al principio que hay muchas perdón que hay algunas metodologías que están surgiendo pero todavía no se está en la etapa de ser realmente operativo con datos de alta resolución entonces con datos de alta resolución el objetivo es poder usar la señal como aproximación al rendimiento del cultivo y para hacerlo hay tres tipos principales de metodologías que vamos a enumerar el primero es el más sencillo define una relación lineal entre la señal y el rendimiento del cultivo y se aborda después esta relación el segundo tipo de metodología se basa en el uso de modelos semiempíricos en el uso del concepto de eficiencia de la luz introducido por Montif y el tercer tipo de metodología usa el modelo de cultivos y asimila variables biofísicas para restringir el ciclo fenológico del cultivo entonces estas dos últimas familias la segunda y la tercera familia que hemos mencionado son un poco más complejas dependen de modelos no tenemos tiempo para explicarlos adecuadamente así que solo los mencionamos pero no se presentarán en esta sesión nos centraremos en la primera familia que es la regresión consiste en construir una relación entre la señal y el rendimiento de la cosecha este tipo de metodología se ha probado ya durante muchos años al principio comenzando principalmente con el NDVI como pueden ver en los últimos años se han probado cada vez cada vez más variables biofísicas como el índice de superficie foliar el LAI por ejemplo ¿por qué? pues porque vienen de datos de mayor resolución espacial estas metodologías son muy sencillas y eficaces y es por eso que se usan tan ampliamente de hecho pero deben saber que la principal limitación de estas metodologías es que serán válidas solo a nivel local por lo tanto deberán ajustar su regresión al área en la que estén trabajando de todas formas lo más probable es que si desean aplicar la otra región no funcione porque cuando definimos la relación en nuestra área de estudio de hecho estamos teniendo en cuenta las condiciones específicas de este área el tipo de suelo la cantidad de precipitación temperatura prácticas agrícolas etcétera y estas condiciones no serán las mismas en otra región del mundo y esto tendrá un impacto en la eficiencia del rendimiento de la relación que usted haya definido veremos ahora un ejemplo de esta metodología en Mali donde se han vinculado los rendimientos de los cultivos con el índice de superficie foliar LAI máximo entonces el equipo de la doctora Sophie Bontó estaba trabajando en Mali enfocándose en cuatro cultivos que eran el sorgo el mijo el maíz y el algodón tuvieron la oportunidad de trabajar en campo y así recoger algunos datos de campo sobre los rendimientos y sobre la biomasa que hay sobre la superficie terrestre y lo que podemos ver aquí es que realmente existe un fuerte vínculo entre esa biomasa sobre la superficie terrestre y los rendimientos agrícolas lo cual es una buena noticia este fuerte vínculo ocurre con los cuatro con los cuatro tipos de cultivos es una buena noticia porque la idea era encontrar una buena aproximación basada en datos de observación de la tierra en la biomasa superficial y al encontrar una buena aproximación podían esperar tener también un buen vínculo entre esa aproximación hecha con observación de la tierra y los rendimientos agrícolas lo que hicieron en este estudio es probar muchos índices de vegetación o variables biofísicas al final solo se quedaron con el LAI el índice de superficie foliar que demostró ser el que mejor comportamiento tenía para todos los tipos de cultivos y calibraron regresiones lineales específicamente para cada tipo de cultivo entre el valor máximo de LAI durante la temporada o sea no el ciclo completo de LAI y los rendimientos agrícolas para calibrar las regresiones lineales solo usaron como pueden ver aquí los puntos negros que corresponden a aquellas parcelas más homogéneas esto fue realmente prometedor tuvieron una relación muy buena entre este LAI máximo y el rendimiento agrícola fue un estudio muy interesante que muestra el potencial de las variables biofísicas para estimar los rendimientos cuando nos centramos en un cultivo específico es decir cuando estamos trabajando con datos de alta resolución muestra que las variables biofísicas pueden ser realmente útiles para hacer más que simplemente evaluar las condiciones del cultivo cuando nos centramos en un cultivo específico y así se confirma el gran interés que tiene este tema para mejorar las metodologías y para pasar a sistemas que sean operativos así que aquí llegamos a la última sección de esta sesión donde hablaremos de tres cajas de herramientas abiertas que han sido financiadas por la agencia espacial europea que se llaman Sentuagri Sent4CAP y Sent4STAT por lo tanto estas cajas de herramientas están especialmente diseñadas para utilizar datos de observación de la tierra en el campo del monitoreo agrícola primero para comenzar a presentar esta sección hacemos referencia a la parte 2 a la sesión 2 de esta serie de webinars que trataba sobre el preprocesamiento de datos ópticos y que fue impartida por la agencia espacial europea en esa sesión se habló de calcular los índices espectrales y las variables biofísicas a partir de una imagen de Sentinel-2 utilizando la caja de herramientas gratuita llamada SNAP esto no es complicado si se tiene un software que incluya esas funcionalidades cosa que hacen la mayoría de los softwares tomamos la imagen de nivel 2a preprocesada y podemos calcular cualquier índice radiométrico podemos ver en la imagen una larga lista de índices de vegetación no solo el NDVI y lo mismo para las variables biofísicas LAI FAPAR FCOVER etc. en el ejercicio práctico de la parte 2 de esta serie ustedes hicieron precisamente esto para una imagen como se pueden imaginar si fuéramos a pasar a un sistema operativo donde hay que monitorear un país a lo largo de las distintas estaciones y casi en tiempo real tener este tipo de herramientas no sería suficiente porque el área que debemos monitorear abarcaría muchas imágenes y estas imágenes se adquieren todos los días o cada dos días o cada tres días es decir que acabamos teniendo muchas imágenes muchos datos que necesitarían ser procesados y también se necesitaría mucho procesamiento para generar la información que necesitamos no solo necesitamos los datos preprocesados no solo necesitamos el índice de superficie foliar LAI necesitamos información útil proveniente de esos procesamientos y esta es exactamente la razón por la que la Agencia Espacial Europea desarrolló las cajas de herramientas que acabo de mencionar Send2Agri Send4CAP y Send4Stat respaldan el procesamiento a nivel operativo de grandes cantidades de datos y para generar productos agrícolas que sean directamente útiles para distintos tipos de aplicaciones entonces empecemos hablando del sistema Send2Agri el sistema Send2Agri tiene una prioridad principal que es el seguimiento de la agricultura por tanto su objetivo es entregar automáticamente cuatro tipos de productos agrícolas en tiempo casi real a lo largo de la temporada utilizando datos ópticos Sentinel 2 y Landsat 8 podemos ver aquí los cuatro productos que genera imágenes compuestas libres de nubes segundo máscaras de cultivos esto es un mapa binario con una resolución espacial de 10 metros y para cada píxel este mapa nos indica si estamos en una tierra de cultivos o no estos mapas se proporcionan varias veces al año o sea que vemos la evolución si tenemos diferentes cultivos durante la temporada o durante el año también veremos aquellos píxeles que pasan de estar en una parcela no cultivada a una parcela cultivada cuando los cultivos empiezan a emerger o sea que es un producto bastante dinámico el tercer producto que tenemos es un mapa de los tipos de cultivo que se produce dos veces durante la temporada a mitad de la temporada y a final de la temporada para cada píxel de 10 metros nos informa sobre el tipo de cultivo y el último producto es un mapa del estado de la vegetación este producto el estado de la vegetación corresponde a las cuatro variables que ya fueron presentadas hoy y que describen el ciclo de crecimiento del cultivo básicamente incluye el NDVI FAPAR el LAI y FCOVER que ustedes conocen ya perfectamente pero ¿qué es lo que hace exactamente el software Centuagri? bueno pues realiza todos los pasos necesarios para generar estos cuatro productos estos productos que son como decíamos la imagen compuesta libre de nubes la máscara de cultivos el mapa de tipos de cultivo y el mapa del estado de la vegetación que incluye variables biofísicas nos hace todos los pasos automáticamente su punto de partida son datos de nivel 1 o sea que luego hace la corrección atmosférica para todas las fechas de forma automática e incluyendo también la detección de nubes y luego cada vez que tiene un conjunto de datos preprocesado lo usa para generar los cuatro productos estos cuatro productos que como decíamos son la imagen compuesta libre de nubes la máscara de cultivos el mapa de tipos de cultivo y el mapa del estado de la vegetación con las variables biofísicas así que todo esto se hace automáticamente el sistema ya está en uso ya ha sido demostrado o sea que ya está implementado ya ha sido probado y ha sido evaluado por usuarios reales usuarios de distintas partes del mundo y también a escala nacional se puede ejecutar en la nube o también localmente y puede ejecutarse casi en tiempo real a lo largo de la temporada o por supuesto si esto no nos interesa puede entonces ejecutarse fuera de línea sin conexión todo está disponible en el sitio web y se puede descargar el sistema con toda su documentación en la práctica una vez instalado el sistema es necesario parametrizarlo con solo tres informaciones muy simples la primera es el área de interés o sea necesitamos cargar un shapefile un polígono simplemente luego debemos definir el periodo de seguimiento las fechas de inicio y de finalización del periodo que deseamos monitorear y por último debemos indicar si deseamos usar solamente Sentinel 2 o también agregar Landsat 8 y eso es todo cuando el sistema está parametrizado comienza a funcionar solo una información más si estamos interesados en los mapas de cultivos se nos pedirá que carguemos también algunos datos de campo sobre los tipos de cultivos para calibrar el algoritmo de clasificación esto no es realmente el enfoque de hoy así que bueno volviendo al tema cuando hayamos ya terminado la parametrización podemos simplemente iniciar el sistema a ejecutarlo y entonces el sistema comienza a ejecutarse automáticamente descargará los datos que estén disponibles los preprocesará y cuando haya datos preprocesados generará automáticamente todas las variables biofísicas y así podemos ir construyendo nuestra serie temporal de variables biofísicas de manera automática a lo largo de la temporada con estas series temporales que están entonces disponibles podemos monitorear la evolución de los cultivos a lo largo de la temporada este es un ejemplo en Ucrania a 10 metros de resolución espacial podemos ver perfectamente la señal a nivel de la parcela y podemos seguir la evolución de la vegetación a lo largo de la temporada sin vegetación al inicio de la temporada en febrero y luego en abril la cosecha comienza a emerger en más y más campos en junio la vegetación ya está presente en muchas de las parcelas y a partir de julio se empieza a cosechar y la cosecha finaliza en septiembre este es otro ejemplo en Sudáfrica donde el paisaje es un poco más complejo es una parcela irrigada y se ve claramente la evolución de la vegetación y dado que estamos al nivel de la parcela cuando tenemos este tipo de series temporales podemos hacer un promedio de todos los píxeles de las parcelas y construir una serie temporal muy limpia digamos ya que al hacer el promedio la suavizamos y así podremos conseguir el LAI para las parcelas y seguir de forma muy clara la evolución de la vegetación podemos ver que hay algunos huecos que sin duda se deben a la cobertura de las nubes lo cual como decíamos es una de las limitaciones de trabajar con estos datos un último ejemplo es este que es un poco más avanzado porque aquí no iremos a observar todas las parcelas juntas sino que enmascararemos algunos de los tipos de cultivos significa que tenemos un mapa de tipos de cultivos generado por Centuagri y nos centraremos en un cultivo determinado observaremos la evolución del índice de superficie foliar el LAI solo para ese cultivo específico y las señales realmente homogénea a la evolución de la vegetación es la misma en todas las parcelas y así combinamos los diferentes productos de Centuagri por ejemplo el mapa de las variables biofísicas con los mapas de tipos de cultivo esto nos permite dar un paso adelante en el análisis de las prácticas agrícolas y de los ciclos de cultivo el sistema Centuagri como decíamos puede funcionar en la nube esto incluso está disponible en algunas nubes comerciales por ejemplo el programa mundial de alimentos lo utiliza operativamente para su sistema de alerta temprana así que realmente es un sistema útil está ya en funcionamiento y ya ha sido asimilado por los usuarios el segundo software que veremos de manera más breve también ha sido financiado por la agencia espacial europea y se llama Cent4CAP por supuesto se basa en Centuagri pero es una especie de evolución de Centuagri ¿por qué? primero es una evolución porque también incluye Sentinel-A1 el radar de apertura sintética entonces usamos los datos de Sentinel-A2 de Landsat 8 y también los de Sentinel-A1 el software lo preprocesa y también es capaz de integrar la señal de Sentinel-A1 con la de Sentinel-A2 en todos los productos que genera y esto es realmente algo nuevo con respecto a Centuagri y constituye un paso más la especificidad de Cent4CAP es que interpreta la señal de Sentinel-A1 y de Sentinel-A2 no sólo para hacer el mapeo del tipo de cultivo el mapeo del tipo de cultivo se incluye y la generación de variables biofísicas también se incluye pero este software va más allá porque incluye el monitoreo de prácticas agrícolas o sea la siega de pastizales la cosecha detección del cultivo de cobertura de la labranza etc. el seguimiento de estas prácticas la detección de estas prácticas a nivel de la parcela es el paso extra que se incluye en esta caja de herramientas Cent4CAP y Cent4CAP también está disponible en la web y finalmente el último software que veremos está aún en desarrollo y se llama Cent4Stat se basa también en Centuagri y en Cent4CAP así que tiene también Sentinel-1 y Sentinel-2 el preprocesado está incluido y seguimos teniendo el mapeo de cultivos los índices espectrales y las variables biofísicas pero lo nuevo es que también tiene la estimación del rendimiento de los cultivos cosa que no tienen las herramientas anteriores decíamos antes que estamos en un momento en el que los métodos disponibles cada vez son más maduros y vinculan las variables y los rendimientos pues este software es un primer intento también hay un módulo que se centra en el control de calidad de los datos de campo cosa que es muy importante con toda esta combinación de módulos el objetivo es apoyar el cálculo de las estadísticas agrícolas por parte de las oficinas nacionales de estadística hemos presentado las tres cajas de herramientas las aplicaciones las métricas el seguimiento de las prácticas agrícolas el rendimiento de los cultivos y algunas herramientas que podrían ser útiles si están interesados en trabajar en este tema muchísimas gracias al profesor de Fournier y a la doctora Bontamps por esa presentación y con esto concluimos esta capacitación hemos cubierto varios aspectos de la teledetección aplicada hacia la agricultura en esta capacitación comenzando con un repaso del radar de apertura sintética y la interacción de la señal bajo diferentes condiciones agrícolas una presentación de la doctora Heather McNair del Centro de Agricultura y Alimentación de Canadá seguido en la sesión número 2 por un repaso de imágenes ópticas satelitales y cómo pueden ser utilizadas para aplicaciones agrícolas seguido por una demostración sobre cómo procesar imágenes ópticas en SNAP esa fue una presentación por Fabrizio Ramoino y Magdalena Fitsic ambos de la Agencia Espacial Europea la tercera sesión fue por la doctora Laura Dingle Robertson también del Centro de Agricultura y Alimentación de Canadá donde cubrió la primera parte de una guía operacional sobre el mapeo de cultivos enfocado principalmente en imágenes de radar la cuarta sesión fue la segunda parte de esa guía operacional presentada por Teresa Ross del Centro de Investigación y Apoyo al Usuario Rus de Copernicus de la ESA y ella dio un excelente resumen de diferentes clasificadores y una demostración con pitón sobre la clasificación de cultivos utilizando datos ópticos esa sesión fue complementada con material de la doctora Dingle Robertson sobre cómo generar un producto o una clasificación un producto final una clasificación final la sesión de hoy concluye con un excelente resumen sobre la extracción de diferentes variables biofísicas así que muchísimas gracias a los presentadores de hoy y a todos los presentadores que hemos tenido en esta capacitación yo creo que el material es una excelente base teórica y también unas herramientas que les permitirá comenzar a explorar el uso de imágenes satelitales tanto de radar como ópticas para aplicaciones agrícolas y es muy posible que tengamos una segunda parte a esta capacitación y esa segunda parte sea probablemente el próximo año y para aquellos que quieran indagar un poco más sobre el tema que se presentó hoy aquí tienen toda una lista de publicaciones y referencias que pueden explorar para aprender más sobre el tema para aquellos que tengan preguntas sobre el material de hoy pueden contactar al profesor de Fournier o a la doctora von Temps por medio de los e-mails que ven en esta diapositiva recuerden que todo el material tanto las presentaciones como grabaciones las pueden encontrar en la página de esta capacitación y también incluimos aquí en esta diapositiva los enlaces a las herramientas de la Agencia Espacial Europea para la Agricultura esas son SEND2Agri SEND4CAP y SEND4STAT para aquellos que tengan preguntas por favor escríbanlas en la ventana de questions y las contestaremos en el orden en que las vayamos recibiendo ya hemos estado recibiendo algunas preguntas las cuales hemos estado reconociendo copilando en un Google Doc el cual compartiremos con ustedes en pantalla dentro de poco tras la conclusión de esta sesión este documento de preguntas y las respuestas lo pondremos lo publicaremos en la página de esta capacitación muchísimas gracias a todos los participantes y al profesor de Forney a la doctora von Temps por el material y a Amalia Castro Gómez por la excelente presentación de hoy con eso concluimos esta sesión concluimos esta capacitación y estamos listos ahora para comenzar la sesión de preguntas y respuestas ok entonces vamos a apantallar aquí el documento de Google donde hemos estado ya recopilando las preguntas en línea tenemos al profesor de Forney a la doctora von Temps y a Amalia Castro Gómez entonces lo que voy a hacer es que voy a comenzar Amalia si quieres contestar la pregunta entonces comienzo con la pregunta número uno disponemos de una cámara para drone que solo utiliza las bandas RGB ¿se podría recomendar algún índice para detectar la presencia de vegetación utilizando solo estas bandas? Amalia Hola sí ahora veo la pantalla ok pues la respuesta que nos dan el profesor de Forney y la doctora Bontón es que hay estudios que pretenden identificar índices de vegetación visibles precisamente porque los UAV no suelen tener una banda espectral en el NIR que es el infrarrojo cercano nos escribe el profesor de Forney que él no es experto en este campo pero los índices basados en los canales verde y rojo podrían ser eficaces y recomienda el Greenleaf Index GLI que utiliza las tres bandas RGB como otro índice que funciona relativamente bien y luego nos deja algunos ejemplos en un documento en una publicación reciente excelente la segunda pregunta ¿qué podrían comentar acerca de los insumos de las misiones de LANSAT 9 que se acaba de lanzar y NISAR en estos temas tratados en esta capacitación? Sí, muy bien pues entonces ellos nos dicen que el LANSAT 9 es una continuación del LANSAT 8 con los mismos instrumentos OLI 2 y TIRS 2 a bordo en ese sentido tendrá las mismas aplicaciones y aumentará la longitud de las series temporales disponibles para hacer los análisis históricos nos escribe el profesor de Forney o la doctora Ponton que no conocen bien con precisión la misión NISAR como sensor SAR permitirá complementar la vigilancia de la vegetación al ser más robusto frente a la nubosidad y proporcionar series temporales más densas eso sí suponiendo que también se planifiquen adquisiciones en zonas de vegetación y no necesariamente adquisiciones centradas en zonas de riesgo o regiones frías etcétera ok yo voy a añadir a esa respuesta ya que yo soy parte del equipo de NISAR y el satélite NISAR será lanzado a finales del 2022 o 2023 es un satélite que tendrá un sensor de radar en banda L y estará recolectando datos a nivel global y estos datos serán accesibles sin costo también tendrá una banda S pero los datos de banda S serán recolectados nada más en ciertos lugares alrededor del mundo pero definitivamente que los datos sí serán muy útiles para este tipo de aplicaciones especialmente combinando los datos de banda L con los que ya están disponibles de Sentinel 1 en banda C entonces la siguiente pregunta la número 3 ¿es posible determinar los rendimientos de cultivos de pasto con las curvas fenológicas? Muy bien pues la respuesta que nos dejan es que en general el rendimiento rara vez se evalúa en los pastos porque primero no se recolecta el forraje lo que complica la estimación del rendimiento y también como razón número 2 a veces se descuida el potencial del pastizal sin embargo podría hacerse utilizando variables biofísicas para estimar por ejemplo la materia seca acumulada al final de la temporada y para este tipo de estimación se utilizan variables biofísicas a menudo combinadas con modelos de vegetación Ok excelente Pregunta 4 ¿Cómo puedo discriminar si un NDVI máximo corresponde a aplicación de fertilizante o a simplemente crecimiento rápido del cultivo? ¿Es necesario utilizar otro índice? ¿Cuál sería el más certero? Vale pues el profesor de Fugni y la doctora Bontón nos dicen que el NDVI no es un índice específico de fertilización sino que simplemente describe el ciclo de crecimiento de la vegetación y que trabajar con NDVI comparar diferentes campos cercanos entre sí podría permitir identificar los campos donde ocurrió la fertilización porque tendrían una curva del NDVI diferente también existen índices espectrales más específicos para la fertilización como el NNI que en inglés significa Nitrogen Nutrition Index que se usa para el nitrógeno Ok la siguiente pregunta la número 5 ¿Cuál es la diferencia entre LAI y NDVI para calcular mejor el rendimiento de un cultivo? Pues la respuesta que nos dan es que definitivamente el NDVI se usa con mayor frecuencia para este tipo de aplicación mientras que el LAI probablemente sea el más adecuado especialmente porque el NDVI sufre de una cierta saturación para valores altos el LAI no tendrá este problema y por lo tanto la estimación del rendimiento será más precisa Ok la siguiente pregunta la número 6 ¿La detección de momentos de cosecha pueden relacionarse perfectamente entre la dispersión de radar VH y la caída de un índice multiespectral como NDVI en tanto y cuánto no haya nubosidad? Ahora bien me encontré en situaciones donde me fue difícil calcular el umbral de dicha caída según el tipo de cultivo existe alguna relación de ponderación al utilizar también la coherencia para determinar una cosecha sin saber exactamente qué cultivo hay es decir si las relaciones NDVI DH y coherencia ayudarían a describir los umbrales según el tipo de cultivo bien pues la respuesta de los profesores es que los gráficos que se han presentado en el webinar son ejemplos de cosecha que se han detectado sin conocer el tipo de cultivo en el campo solo se sabía que era un cultivo anual es decir sembrado y cosechado durante la misma temporada por lo tanto no es necesario conocer el tipo de cultivo para poder detectar la cosecha ok entonces seguimos a la siguiente pregunta número 7 ¿cómo podría medir qué cultivo realiza una mayor fotosíntesis? muy bien pues de nuevo el profesor de Fugni y la doctora nos dicen que el NDVI es probablemente un buen índice espectral para medir la fotosíntesis ya que se basa tanto en el canal espectral rojo como en el NIR que es el infrarrojo cercano el NDVI se calcula a partir de la luz visible e infrarroja cercana reflejada por la vegetación y la vegetación sana aquí nos indica izquierda no sé si hay alguna imagen de referencia bueno absorbe la mayor parte de la luz visible que la golpea y refleja una gran parte de la luz del infrarrojo cercano y la vegetación que está que está sufriendo poco saludable o vegetación escasa refleja más la luz visible y menos luz infrarroja cercana ok la siguiente número 8 la derivada segunda de un valor de índice espectral de NDVI podría ser útil para determinar tanto el valor del SOS inicio de la estación de crecimiento como para el final del periodo de crecimiento ¿esto es válido? los profesores nos responden que sí que esto es correcto el inicio de la estación puede definirse como el comienzo del aumento del NDVI y el final de la estación como la disminución del NDVI los valores de aumento y disminución del NDVI correspondientes al inicio de la estación o fin de la estación pueden definirse con un valor fijo un umbral o como un valor relativo por ejemplo el 15% del valor máximo ok la siguiente la número 9 el LAI se mide con un analizador de docel directamente en campo ¿es posible calcularlo con imágenes de satélite a través de una relación LAI NDVI? muy bien pues los profesores nos responden que de hecho el LAI se puede estimar utilizando un modelo empírico que relaciona el NDVI y el LAI medidos en el suelo pero no se puede extrapolar más allá del área del conjunto de datos de calibración ok la número 10 ¿hay algún video de cómo instalar SEND2AGRI al momento no he visto cómo se instala? vale pues si el profesor de Fournier y la doctora Bontón nos dicen que no hay ningún video que documente esta instalación que la información se encuentra en el manual del usuario del sistema o en la documentación de capacitación disponible en el sitio web de SEND2AGRI dentro de la pestaña recursos y también se puede encontrar documentación en la página web de una formación anterior de la ESA sobre agricultura con teledetección y nos deja el link al material en particular ok la siguiente pregunta ¿cuál es el tamaño máximo en extensión que puede tener el shapefile para SEND2AGRI? bien pues la doctora Bontón nos dice que no existe ninguna restricción sobre el número máximo de muestras de entrenamiento para SEND2AGRI el sistema se ha demostrado en grandes países por ejemplo Sudáfrica Mali y Ucrania siendo operado en tiempo casi real a lo largo de la temporada ok excelente la siguiente pregunta ¿la incorporación de datos de campo en SEND2AGRI es para analizar un solo tipo de cultivo? pues la respuesta de los profesores a esta pregunta es que los datos de campo de SEND2AGRI son obligatorios para mapear los tipos de cultivo no es obligatorio calcular los índices espectrales y las variables biofísicas NDVI NDWI brillo LAI FAPAR y FCOVER y nos dice que SEND2AGRI también ofrece la posibilidad de generar una máscara binaria tierra de cultivo no tierra de cultivo sin datos in situ por supuesto si se dispone de datos del terreno se recomienda utilizarlos también para la generación de esta máscara de cultivo ok la siguiente pregunta número 13 en el contexto de plataformas de uso comercial ¿cómo escalar productos que necesitan procesos de investigación y desarrollo en donde algunas regiones del mundo la tasa de adopción de tecnología de los productos agrícolas no permiten un buen retorno de dicha inversión se deberían pensar productos globales pero la variabilidad fisiográfica y cultural a veces lo impiden ¿qué recomendación podría dar al respecto? Sí pues el profesor de Founi y la doctora Bontón nos dicen que esta es una pregunta desafiante y que no tiene una respuesta mágica algunos productos de satélite se pueden desarrollar más basados en los modelos físicos y mecanísticos y por lo tanto se pueden aplicar de una manera más genérica como la estimación del LAI utilizando la caja de herramientas VBNet por otro lado todavía no es posible generalizar la clasificación de cultivos en agroecosistemas muy diversos Ok la pregunta 14 la caja de herramientas Sendos Agri tiene una herramienta muy buena para generar mosaicos de imágenes sin nubes ¿existe algún algoritmo implementado en SNAP para hacer lo mismo? la caja de herramientas Sendos Agri es un programa abierto para cualquier usuario o es destinado a instituciones Vale pues la respuesta de los profesores es que hay algoritmos que generan compuestos sin nubes en SNAP pero de hecho la clave en Sendos Agri probablemente no sea el algoritmo de composición sino el preprocesamiento de las imágenes de Sentinel-2 y más específicamente la detección de nubes la detección de nubes se logra mediante el procesador Maya y la doctora Sofía Montón nos deja el link nos dice que la especificidad de Maya es que realiza la detección de nubes siguiendo un enfoque multitemporal entre dos fechas próximas si hay un cambio en la imagen es muy probable que se trate de una nube y realizar esta detección multitemporal consume mucho en términos de procesamiento pero ofrece una mejor detección en la nube y luego nos señala que Sendos Agri es un programa abierto para cualquier usuario que es open source es gratuito y abierto Ok entonces eso concluye las preguntas quisiera y concluye esta capacitación en línea y esta sesión así que quisiera agradecer a todos los participantes especialmente quisiera agradecer al profesor de Founi a la doctora von Tams Amalia antes de cerrar el profesor de Founi quisiera decir algunas palabras would you like to say any closing words professor de Founi thank you very much I would like to thanks you all for your attention to your also for your very interesting question and we would like to wish you the best with the remote sensing in agriculture as there are so much to be developed in the field thank you very much thank you very much el profesor de Founi nos indica que bueno les agradece a todos los participantes por la atención por las excelentes preguntas y que este es un un área que está creciendo y que hay mucho que hacer todavía en este campo la doctora von Tams quisiera decir algunas palabras de cierre would you like to say any closing words doctor von Tams y bueno voy a intentarlo en español pues también que volvería a agradecer a todos por su presencia hoy y por sus por sus preguntas y si tiene algunas dudas o preguntas y que no dudes en contactarnos muchísimas gracias excelente muchas gracias y Amalia algunas palabras de cierre de tu parte nada solamente agradeceros a todo el equipo de NASA ARCET por vuestra colaboración y todo vuestro apoyo y al profesor de Founi y la doctora Bontó por esta intercesión tan interesante donde hemos aprendido todos muchísimo excelente totalmente de acuerdo así que con eso antes de cerrar quisiera agradecer al equipo de ARCET a Jonathan O'Brien Solwyn Hudson-Odoi y a Brock Blevins a mi colega de ARCET a Sean McCartney por la increíble colaboración que hemos tenido aquí con nuestros colegas de Canadá de la Agencia Espacial Europea de Bélgica ha sido un esfuerzo en equipo muy intenso y muy bueno así que es muy posible que el próximo año hagamos una segunda sesión una segunda parte a este este tema así que manténganse informados sintonizados sobre las capacitaciones que vienen quisiera recordarles que hay una tarea asociada con esta capacitación está en línea y la fecha de entrega es el 2 de noviembre y finalmente antes de cerrar quisiera también agradecer a nuestro traductor de ARCET a David Parvato por todo el apoyo el increíble apoyo durante esta capacitación así que a todos les deseo un buen día y hasta la próxima hasta luego hasta luego vamos a ver